¿Cómo te vas a ganar la confianza de todas las personas en tu auditorio? Saludos amigos, te habla Roberto Pérez y esto es bien importante esta es la conexión que tú vas a lograr cuando estás llevando tu mensaje ¿Cómo ganarte la confianza de las personas? porque es la única manera en que ellos van a aceptar tu propuesta tu producto, tu servicio es la única manera la confianza, cuando las personas tú te ganas la confianza ellos rompen las barreras y entonces permites que entre tu mensaje a la mente de ellos lo procesen y tú los ayudes a tomar la decisión así que eso es bien importante esto de ganarte la confianza y te voy a dar varias estrategias de cómo tú realmente las puedes aplicar para ganarte la confianza y la primera es mereciéndote la confianza ¿Cómo uno se merece la confianza de su público? Uno merece la confianza cuando uno habla con sinceridad cuando tú le dices la verdad aquí no podemos estar ocultando quién uno es por ejemplo cuando yo doy mi testimonio yo le digo a las personas de dónde de dónde yo vengo yo vengo de una clase media baja donde no terminé la universidad no me gradué y cuando tú le cuentas esas historias las personas dicen oye esta persona fíjate yo pensé yo lo veía como que ya está como te ven en la tarima y te ven con el micrófono y te ven bien vestido ellos piensan que tú estás siempre arriba y no es así en el caso mío yo vine de abajo si una persona vino de arriba pues bendiciones ¿no? pero cuando tú le hablas de una forma sincera a la persona entonces esa es una estrategia donde ellos abren su mente y tu mensaje puede llegar otra estrategia que te doy para ganarte la confianza de la persona es cuando tú le das una presentación adecuada ¿a qué me refiero con una presentación adecuada? digamos que tú vas a hablar de un tema de el que sea digamos en este caso red de mercadeo multinivel venta directa así que tienes que hablarle de los temas para los cuales ellos han sido invitados a tu presentación o sea no vas a hablar de un tema ahí de finanzas cuando ellos quieren saber cómo desarrollar un negocio o no le vas a hablar de cómo vender propiedades o un tema de animales o qué sé yo o sea tú tienes que hablarle con la presentación adecuada el tiempo adecuado o sea que si te dan 30 minutos para tu conferencia pues prepare una conferencia para 30 minutos no una con 40 diapositivas que sabes que no te va a durar 30 minutos tiene que ser adecuada para la persona si yo le voy a dar una charla a niños pues tiene que ser adecuada mi vocabulario para los niños y así sucesivamente te cuento que una vez me invitaron a darle una capacitación de 4 horas en una universidad unos estudiantes está haciendo su maestría en enfermería y la rectora del colegio amiga mía me invitó porque sabe que yo soy orador hice esta cuestión de administración y me invita y yo empiezo a darle la charla a ellos de cómo administrar los pacientes cuando están en un hospital yo te garantizo que jamás lo vuelvo a hacer porque no dominaba mi tema ellos me presentaron una serie de problemas que ellos enfrentan en el hospital que yo no domino así que yo estaba haciendo el papel de novato y de ridículo porque no dominaba su tema no era adecuada mi presentación que era más en administración y no en trato al paciente te vas dando cuenta así que no me gané la confianza del público precisamente por ese error y así me han invitado a hablarle a abogados y cosas así ya no lo hago me enfoco a lo que yo realmente domino así que espero que eso no te ocurra a ti tampoco y si te ocurre bueno pues vas a aprender igualito como me ocurrió a mí así que hay que estar capacitado para el tema que es la próxima o sea que si tú vas a hablar de red de mercadeo tienes que saber lo que estás diciendo si es tu testimonio pues tienes que saber y dominar la estructura de tu testimonio pasado, presente y futuro y así que se hacen las pláticas efectivas y tú te vas ganando la confianza de la persona y por último lo que tú puedes para ganarte la confianza de las personas es contar lo que tu experiencia te ha enseñado a las personas les gusta saber de dónde tú vienes cómo tú has enfrentado los problemas y los retos y cómo los has superado a nadie le gusta por ejemplo decir te voy a dar una clase de cómo nadar pero yo nunca he nadado o sea si yo me tiro a la piscina me ahogo me leí el libro de cómo nadar y me tiro a la piscina y me ahogo así que yo no te podría hablar de mi experiencia yo tengo que ser un buen nadador para saber enseñarle a otra persona cómo nadar va tomando la idea o sea que tienes que enseñarle a las personas de tu experiencia personal de los retos que tú has vivido cómo los has enfrentado y cómo los has superado y cuando tú montas una plática en estos temas te ganan la confianza de tu público ellos van a aceptar tu mensaje ellos se abren cualquier cosa que tú le propongas ellos con mucho gusto la van a aceptar así que piensa qué vas a hacer ahora qué ajustes tú tienes que hacerle ahora a tu presentación próxima para que tú realmente cuando te pares en esa tarima puedas realmente ganarte la confianza de todas las personas en tu auditorio así que con ese mensaje se despide tu amigo Roberto Pérez deseándote como siempre mucho éxito no 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 Gracias por ver el video.